Muy buenas noches mi gente, saludos, como están todos, iniciamos el recorrido de esta noche aquí con los muchachos activos, la noche de hoy, revisando estos muchachos están aquí, ya tu sabes, empezando el live de una vez mi gente, vamos a compartirlo, mandalo por los grupos un saludo para mi gente de YouTube, un saludo para la gente de Facebook que están aquí en vivo vamos a ver aquí de una vez, vamos a compartirlo, mandalo, mandalo, mandalo muchachos aquí, revisar este pana, vamos a ver vamos a ver ahí es Oscar Boya, saludo Oscar Boya desde Houston, Texas saludo Manuel Alfredo, saludo los Agni Lora, saludo Antonio Bernard Antonio Betemí también, ahí está, Stephanie García, vamos a compartir el live, mandalo por los grupos díganle a su mamá, su papá, su tío, su abuela, que estamos aquí, encendido, vamos a ver Mónica Altagracia, saludo, Mercedes Flores Oscar Bello, compartan el live, los que están llegando vamos a ver, el motor no abre, porque no tiene la llave tiene el switch violado, no tiene la llave, vamos a ver tiene el switch violado, no tiene la llave, no abre, van para el camión, los pagan, no tienen documento del motor tiene el switch violado vamos a ver aquí dos de una vez, aquí iniciando el recorrido para la camión, aquí va el motor que tiene el switch ahí está forzado, sí señor, hay que depurar el motor, dicen los muchachos ahí está Rafael Fernández, saludo la Barbie Montero ahí está Carolina Polanco, saludo, de la guarana Carolina Yanet Duarte, saludo Yanet no, está haciendo frío, está haciendo frío vamos a ver mi gente, vamos a compartir el live, mandalo por los grupos dígale a su mamá, su papá, su tío, su abuela, que estamos aquí ya Elian Agramonte de Puerto Rico, saludo Elian Rafael Fernández Leidiane, Leidiani Rodríguez, saludo Leopordo Martínez de Despallita, Anagua nos vamos, nos vamos, con los dos vamos a esto Felicia desde New York, llegó Felicia los de Estados Unidos saludo a Felicia ya, la familia Salazar vamos a esto, María, saludo María Melisa Reyes, saludo Melisa Reyes, vamos a compartirlo ahí está Ramón Martínez, Ramona Martínez Ramonita, José Duarte también, saludo José aquí vamos A Balonburgo, saludo a Balonburgo, ahí está Gino Betance Pablo Castro, saludo Pablo Mirabel García desde Massachusetts saludo a mi gente de Estados Unidos que están aquí compartiendo el live también, activo La Balonburgo, la Bibi Montero, Ángelo López saludo de donde? de la tutuma, ahí Santís, mira donde es la tutuma donde es eso? hey 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 vamos a ver aquí los muchachos que dijeron vamos a ver que era un menor de edad vamos a ver los muchachos aquí revisando estos dos Marta García, saludo Anderson RD, saludo Anderson RD aquí ando con el equipo Ghost no, no te encuerdes, no te encuerdes, no te encuerdes no te encuerdes entero, Celeste Roque, saludo Celeste vamos a ver, seguimos aquí al nombre de la Farmacia Nacional la mejor farmacia de San Francisco de Macorís la Farmacia Nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame al 588-0707-107-1060-RESETI y su seguro a ese mismo número por WhatsApp en los que usted llegue ya está autorizado y si no, se la mandamos con un delivery a todo de la mejor farmacia, la Farmacia Nacional que tiene nueva sucursal en la calle Colón con Rivas ahí está la potente de la Farmacia Nacional Carolina Polanco, saludo Carolina ahí está Hay nombre de Smile Line Natural Smile Line Natural Con esa queratina de Chapo Zorin Está Smile Line Natural Con los detergentes para lavar y fregar Y planchar y de todo Es Smile Line Natural Ahí está Dariluz con el 829-366-1495 Póngase a vender y a usar Los mejores productos de belleza Es Smile Line Natural Vamos a ver, seguimos por aquí Seguimos por aquí Luisa, saludos Luisa Ahí está Felicia Salazar Saludos Felicia Araqui Paredes Saludos Araqui Paredes Ahí está Fausto Antonio De las Guaranas Eber Hinojosa Vamos a compartir Lo que están llegando Si usted es nuevo, dele a me gusta Seguir a la página de Facebook Nos está viendo el Live Para que Facebook Le notifique cuando empecemos A hacer el Live Allá también mi gente de YouTube Compártalo Mucha gente en YouTube Esperando el Live de noche Estamos subiendo de nuevo otra vez Vamos allá Heavy Salvin Saludos de la Argentina Heavy Salvin Marta Reyes Saludos Marta Reyes Carlos Álvarez Vamos para los barrios Vamos para los barrios Ahí está Manuel Alvarado Saludos Manuel Alvarado Orlando Valerio A nombre de la cabaña Sabel A la mejor cabaña San Francisco De Macor y la cabaña Sabel Con piscina con jacuzzi Con Wi-Fi Con su potente silla Aceptando todas las tarjetas de crédito Está la cabaña Sabel Con cuatro palacios Grandotes Con piscinas grandes Para que celebre su evento La cabaña Sabel Donde comienza el placer Al nombre del 2-0-5-6 El 2-0-5-6 Piezas originales Para su motor Y para solas Ahí En la Avenida Libertad Rivera del Gaya Y ahí está el 2-0-5-6 De mi hermano Juan Manuel Pasen por allá mi gente Vamos a esto Eduard Manuel Saludo de Navarrete Saludo a Navarrete Ahí está Claudia López Saludo a Claudia Juan Duarte El Ise Bueno Tiene 2 El Ise Laura Mercado Saludo Laura Mercado Ángel Jogando Saludo Fernanda Mejía De Jarabacoa Saludo a mi gente de Jarabacoa Que siempre están aquí activos Y compartiendo Vamos a ver Lo que va a pasar La noche de hoy Cuidado primo Se va a chocar José Luis de la Rosa Saludo José Luis de la Rosa A Mauri Cormelio Miguel Núñez Estamos por aquí Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos a ver Aquí está Todo tranqui Bueno Ya mandó montado Vamos a ver Que pasa Milton Tineo Saludos Milton Tineo Vladimir Paulino También Rayling Adiós Adiós Dios mío Dime Rayling Dime algo Rayling A mí no se me olvidaba Rayling Carlos Manuel Antonio Ureña Wilson Burgo Ahí está Rayling Rosario Hipólito Cuba Vas Llegando y compartiendo Mi gente Llegando y compartiendo Dios David Oliveiro Saludo César Príncipe azul Desde New York Ahí está El príncipe azul Príncipe azul Cristina Peguero También Hipólito Y para que no hay luz Entonces Tocuro Vamos a ver Llegando Caminos vecinales Llegando A Grabochimo Nosotros Por todos los callejones Pendientes Estamos por los callejones Por los callejones Por los callejones Cuidado 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 Compartan el like Mándenlo por los grupos Elsa Cortés Saludos Elsa Cortés Luis Miguel Desde San Francisco De Macorí Dice Luis Miguel Sí señor Estamos transmitiendo Desde San Francisco De Macorí Provincia Duarte República Dominicana La bandera La bandera Tricolor Bueno Pablo Está haciendo un frío Mira Ay 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 Nosotros que no somos Nosotros somos un país tropical Y de que aquí de un frío Está uno malo ¿Eh? Está frío Nosotros Somos muy amigos Y frío ¿Eh? Verdad César Saludos César Ya quiero en ti Saludos Mayer Intineo Wey 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 El pajón de la morena Richard Gómez Saludos Richard Gómez Ahí está Robert Cabrera De New York Saludos a mi gente De Nueva York Wey Que lo que es mío Vamos a compartirlo Allá en la USA Ahí en Europa También Que lo que Wey Wilson Hernández Saludos Wilson Hernández Alba Betancourt Vamos por el camino al medio El camino al medio Llegando a Rabo del Chivo ¿Eh? Ajá A Rabo del Chivo Vamos a ver por acá Ah, pero te distan que tranquilo La gente está cortado Con este frío Es raro que no hay muchachitos Por aquí ¿Eh? Por aquí hay un menudeo De muchachos Ya Vladimir Frías Ahí está Joselito Cruz Ahí El nombre de Premium Cigar and Lown Primo Cigar and Lown El espacio de los fumadores de Abado Mejores Puro Ahí está Premium Cigar and Lown En la salida de Nara En la plaza Premium Ahí está Premium Cigar and Lown Ay mi madre Se le tiran al panito aquí Vamos a ver Al super pana Ahí tiene los documentos Vamos a esperar aquí A ver Vamos allá Ahí está el hombre Ahí está Reina Isabel Saludos Reina Isabel Carolina Santana Saludos Si hay un frente frío Andreina Nieves Saludos Andreina Nieves Ovidio Gómez O Guzmán Ovidio Guzmán José Simón Pucado El de la Pucca El de la Pucca Cuánto tiempo Pucca Vamos a ver Alejandro Cruz También De Bonao Saludos Bonao ¿Eh? ¿Qué pasó? Ellos me la llevan a mí ahí De coimado allí ¿Quién? El de la Pucca Es esta gente Dijo ellos Los lindos Todo está raro Yo no Por eso no Mi hermano Lince Uy Tenía que ir allá Edio Ortiz Saludos Saludos Yo te menudo Vamos a ver Seguimos Seguimos Vamos allá Cuidado Cuidado A todo aquí Vamos a compartir Señores Vamos a compartir Lo que andamos Rápido del Chivo Calienta la zona Cuidado aquí Oye que lo que Que lo que Lo barrio Lo barrio San Francisco De Macorís Vamos a ver Leonardo Martínez De Pallita En Agua Y señor En Premium Cigar and Long Señores De Arafo Fray Martínez 14 de Febrero A celebrar A celebrar El Día de los Enamorados Fray Martínez Premium Plaza Premium Ahí salida Salida Tenares Ya tú sabes Anótate ahí Mercedes Y yo Saludos Edi Edi Dímelo Edi Ya compartiste Edi Estamos encendidos Aquí Con el Power Fide Fide Compártelo Fide Llega la gente La usa Lo que Hoy Hoy Lo que Lo que Vamos a ver Yariqsa Saludos Raudi Alfonso Saludos Raudi Que lo que Fase que me Ay Dios Me es libre Sairina Rosario De lo que Jovenia Díaz Jovenia Marilyn García También Que está activa Marilyn Vamos a esto La noche está fría Pero caliente Fría pero caliente A nombre de la farmacia Nacional La mejor farmacia De San Francisco De Macorís La farmacia nacional Acertando todos los seguros Médicos Con parqueo privado Con delivery Llame 588 0707 Y empiezo Resentir su seguro Ahí está la farmacia Nacional Con tres sucursales Si señor La mejor farmacia La farmacia nacional Uy mi niño No lo que Hay nombre de Smile Like Natural Smile Like Natural Con ese queratino Chapo Sorrisas Este Smile Like Natural También Con los de gente De belleza y limpieza Este Smile Like Llamen al 829 366 1495 Ahí está Darilu Con el power Con los mejores precios También Vende al por mayor Al detalle Para que venda Vamos a ver Los dos panitas Aquí Vamos a ver Los muchachos Aquí Ahí están los muchachos Revisando aquí Milagro García Milagro García Gil Ahí está Milagro Vamos a ver aquí Los muchachos Virgen Día Llegate y comparte Llegate y comparte Ana Carolina Castillo Comparte Llegamos Compartiendo Oh pero matado El enemigo mío Un escándalo Ramón Oviedo Saludos Ramón Oviedo Hoy está Dauri Batista Ana Carolina Castillo De El Seibo El Seibo O es El Seibo El Seibo Ya Ese nombre Tenía que hacer De todos lados El Seibo El Seibo Los muchachos Tienen los papeles Activos El menor Ahí mirando El carajillo Mirando ahí Le está dando su camarilla Vamos a ver Seguimos entonces Seguimos por aquí Vamos a ver Emilio Bueno Bueno mi gente Recordarle Si ustedes no ven el like Dele me gusta Seguir a la página de Facebook Donde está viendo el like Para que Facebook Les notifique Cuando empecemos De una vez A hacer el like Así que ya Ustedes saben Compartan todas las noticias De fin de la noticia En breve Por aquí Esta mañana Le robaron Su pasola A una señora Joven Iba con su hijo Y el ladronazo Le apuntó con el arma Tengo para decirles El ladrón Que lo mejor que ella Se entregará la pasola A la muchacha Tengo un video aquí De la cámara Que lo voy a subir Desde que llegue a mi casa Ladronazo Y el que te conoce Te conoce Balbarazo Apuntándole a un niño A un niño De cuatro años Con un arma de fuego Parece que no tiene hijos Ni papá Ni mamá Ni familia Delincuente Uy Ese delincuente ¿Cómo tú le vas a quitar Una pasola A una mujer? Ponte a trabajar Que bastante Bastante grande Estás tú Delincuente Ladrón Ladronazo No te preocupes Que yo cuando llegue Ahorita te arriesgo Wey Que lo que Allá Está frío aquí Sí Felicia Ay Ángelo Vargas Saludos Patrias Reyes Saludos Patrias Reyes Yamilca García Robinson Díaz Vamos para las urbanizaciones Ahora Vamos a ver Por aquí Vamos a dar una vuelta Por las urbanizaciones Ahí está Mari Saludos de Puerto Rico En la casa Manuel Ahí está Núñez Flor Ángel Saludos Víctor Rosa Víctor Rosa También aquí Ángel Ángelo Vargas De Puerto Rico Activo De Puerto Rico Está activo Emilio Capellán Saludos Emilio Vamos a compartirlo Allá Los puertorriqueños Están ya tú sabes Los boricuos Amigamente De la isla del encanto Full power Aquí en el live Víctor Rosa Puerto Rico La Oriana Nihaque Ay 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 La Oriana Nihaque Vamos a ver Este grupito De una vez Aquí Estos bochincheros Que paran comiendo bocas Vamos a ver Estos muchachos Que es lo que hacen Ahí Vamos a ver Cuidado los muchachos Contra la pared Todo el mundo Aquí Vamos a ver Los muchachos Aquí Que no cogen Esa Vamos a ver Estos muchachos Yo no sé Que lo que Vuelven haciendo Esquilo Ahí está Colcino ¿A dónde viven? Julio Julmillo Saludo Yanitza García Activo de Samaná Ley Méndez Saludo Ley Méndez Ahí está Adrián Rojas Silverio Saludo De Puerto Plata Ismael Morales Saludo Morena Rosario ¿Qué es lo que tienen? Se van a llevar Panita Se van a llevar Uno aquí Vamos a ver Allá llevan uno Vamos a ver Los otros Henry Cruz Saludo Ahí está Henry Alveolio Vargas Desde Cuba Saludo a mi gente De Cuba Pero es verdad Que está en Cuba Aquí va otro Van dos No tienen cedo Que están fumando Ah Los muchachos Vamos a montar Todos estos panitos Que están Dándole 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 una fumajita De una hierbita Presumiblemente Dicen los muchachos Que No es cigarrillo Vamos a decir Que presumiblemente Dándole una fumajita A los muchachos Y no era de cigarrillo Vamos a darle Vamos a darle El beneficio De la duda Allá están los muchachos Buscando algo Vamos a ver Ahí van los muchachos ¿Por qué están dando la fumajita? Allá están los muchachos Buscando Dañando 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 Buscando A ver si A ver los muchachos Ahí buscando Buscando María Méndez Saludos María Méndez Ahí está Angelito Vargas Vamos a ver Entonces Ahí están Dicen los muchachos Que ya la fuman Toda allá Que no queda nada Están 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 Para el Cuartero Y Están 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 Vamos a esto Entonces Víctor Alfredo Saludos Uruguay Ahí está Manuel Alcevedo Saludos René Reyes Ahí está Tayo Saludos Francisco Margarita Remos No Yo no puedo asegurar Que sea Eso Yo Presumiblemente Cuando era Cigarrillo Estaban fumando Los muchachos Yo no lo vi Porque estoy diciendo Que es eso Los muchachos Dicen que es eso Yo no sé Yo no sé Yo no sé Vamos a darle Beneficio de la duda A los muchachos Que sea cigarrillo Se ha hecho bueno Se ha hecho Sabe la juventud Y ahora Ya eso Es casi Mente normal Para él Ya Pero para que Atrase un frío Yo me estoy casi A total Jesús Santísimo Vamos allá Carajo Cuidado Un ratón Parece un gato Ya No muchachos Para que te hace un frío Cuando te tomas Tus árboles Que hacen aquí Llevo los ojos Que no puedo ni pestañar Ya Eso que va Jesús Santísimo Ay 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 Mi madre No Vi como es que esta gente Viven para acá Ya Ese ratón Parece una vaca Yo voy a crear una vaca Tú lo sabes Por ahí medio Por ahí medio Por ahí medio Vamos a ver ahí No ve ya Señores Andamos por los montes Andamos por los montes Vamos a compartirlo Mándalo por los grupos Al nombre del 2-0-5-6 Mejor respuesta San Francisco De Macorís El 2-0-5-6 En la avenida Libertad Rivera del Gaya Ahí está Juan Manuel Al nombre de Premium Cigar and Lungs El espacio De los fumadores Llamando los mejores puros También los tragos exóticos La cerveza Para que compartan En pareja Con sus amigos De un ambiente agradable Privado Premium Cigar and Lungs En la salida de Nare En la plaza Premium Que también presenta El 14 de febrero El día de los enamorados El día de los chulingris El día de los que se quieren Sí Fry my tin Vamos para allá Aunque me lloren Ya tú sabes Aunque me lloren Su Dios mío Qué frío llevo Nidia Azul Marta Núñez Saludos Marta Núñez El matador Parece que le echo Una lata de gas Al aire del motor Está enfriando el motor Hoy Felicia Salazar Ahí está feliz Un saludo para Mamá Gloria No la veo Mamá Gloria Pero Un saludo a ella Fide Filpo Hoy está Omar Burgo Saludos De Persilvania Fide ¿Cuándo que tú vienes Fide? Coño Tengo un encargo Para Fide Fide ¿Cuándo que tú vienes? Yeah Uy Esto es aquí En San Francisco de Macorí Provincia Dual Te pones a compartir Me voy a estar preguntando Ahí titular lo dicen En el encabezado Cooperativo mixto Con la policía En San Francisco de Macorí Mercedita Bernal Saludos Mercedita Bernal Manuel Ortega Vamos a ver Angelina Rosario Ray Rodríguez Rolando Valerio Mucha gente Quieren que le lleven Los operativos Así A las A sus ciudades Parece que La policía De algunos De algunos pueblos Que no están trabajando Aquí el operativo Es el día entero Señores Ese operativo No se para Esos muchachos Me paran media hora Descansar Y vuelven para la calle Para que yo salgo de noche Porque no tengo tiempo En el día La página me toma Demasiado tiempo Ustedes saben que Todo Lo mantengo informado De todas las noticias Que pasan Por eso le digo Compartan las noticias Dejen sus comentarios Dejen sus comentarios Dejen sus emoji Claro Llegamos a más personas Me ayudan Con eso Bueno Fede Bueno Bueno Más más te digo Anthony Nova Saludos Anthony Nova Ahí está Joel Salazar De donde De Santiago Los pegados De María De Jesús Vamos para lo barrio Ahora vamos para lo barrio La parte alta Vamos para la parte alta Samuel Sosa Leonardo Rosario Saludos Leonardo Rosario Virgen Díaz Saludos Virgen Felicia Vamos a ver el primo aquí Vamos a ver aquí Ahí está Juan Carlos Saludos Juan Carlos Omar Burgos Saludos Omar Burgos Gerson Hinoa Saludos Gerson Hinoa Coqui Rodríguez Saludos Carmen Lourdes Ahí está el pan Entonces Tiene su documento Todo ready Con él Nos vamos Felicia María Hernández Rudy Saludos Rudy Saludos Rudy Saludos Eso es para la gente Es un encaigo mío Que yo te voy a hacer Cuando tú te aquí Bregamos eso Tati Bonilla Saludos Tati Bonilla Tati Bonilla Cuki Rodríguez Pedro Reina Saludos Pedro Reina Pedro Adiós Adiós Felicia Paola Castillo También saludo Paola Castillo Rudy Piquete Saludos Rudy Vamos a lo barrio Ahora para la parte Vamos a salir Ya estamos saliendo De la urbanización Ya Ponte El hueso El hueso Vamos Para arriba Ahora Para arriba Susan Fernández Activa Y compartiendo Susan José Miguel Sánchez También saludo Winton Esteve Coqui Rodríguez También Esteban Rodríguez Quien es Quien es Quien es Quien es Quien es Mira el código Marc Caranado Bueno Felicia Está en Patricio Ya Felicia No te invita Ibai Esa mujer Está rankeada Ahora No yo tengo No yo tengo Tengo a la hermana Alejandro Alejandro Franklin Antonio Rudy Piquete A Checa Un saludo A Checa Miguelina Amor A Checa A Checa Si Donde Si al carrizo o más fuerte lo que apita ley más duro sí en la capital hace noche que y nosotros lo cambiamos hay mentira fidel fípulo gente hoy llegó cierra 4 fide no quien dijo con amigo chelsea olivares saludos chelsea olivares pingo filo de san francisco de marcores domingo gravier saludos de aquí la para la verdad dimos gloria juan antonio arizbel natalia cabrera ay mi madre vamos para cada hora vamos a ver por eso mismo estoy tuya Vamos a ver, seguimos. Ya lo bañaste ahí tuyo. Está nuevo, eh. Y ahí vivo también. No, el tuyo tiene un cancaleteo. Tienes que caerse con ese, más mejor. Seguro que uno te sienta, está más cómodo. No tengas asiento. Es que ese asiento es acorchadito, eh. El tuyo tiene un hoyo ya, en el medio. Vamos a comprar otro ya. ¿Te voy a vender el mío? ¿Te voy a vender el mío? Púntalo, soy. Muchos cuadros que trae. Ah. Estos son caros, originales. Estos son caros, están siendo originales. Vamos a ver si seguimos por aquí, por organizaciones. Vamos a ver. ¿Se encuentran acá en el camino? Vamos para los ríos, vamos para los barrios ahora, eh. Antonio García, saludo a Antonio García. Cuidado, ya me el primo a todo. En la eléctrica. Me le apagó la pasola y de todo. No sé si es que nadie, en Guachimán, de la Ibai, de ahí, con un pachete, le vuelo a la mano, yo. Melvin Mota, saludo Melvin Mota, Giován Hernández, saludo Giován, Alejandrina Nieves. Vamos a ver. Es incendio para los barrios ahora. Rodríguez Colón. Ya lo compartieron, lo que están llegando. Lo compartieron, lo mandan por los grupos. RANDY FLOW, dímelo. El super RANDY. ¿Quién se lo ha trabajado? ¿Quién se lo ha trabajado? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Bueno. Ay, bobo. Ay, bobo. Tu real corona, saludo a tu real corona, Alejandrina Nieves. Francisco Marga. Ay, ay, ay. Ya, porque así hay hoyos, Dios mío. ¿Qué? Un ratón seguro. Griselda Hidalgo, a nombre de la Farmacia Nacional Smiley Natural, la Camaña Sabel, la Fundación Gary Pérez, el 2, 3, 5, 6, Premium Cigar and Lungs, ahí está Premium Cigar and Lungs. 14 de febrero, Fray Maitini, en Plaza Premium, todo el mundo para allá, mi gente. Celebrar el día de la Lula enamorado. Vamos a ver, mi primo, Fray Maitini, papá. Héctor, ahora, aquel guía. Héctor, qué? Área, está un poco complicado la lectura de apellido con todo este meneo de este motor y yo que no estoy muy bueno ya de la vista a lo que sabe de ellos esta peor que hay de ellos y cuay chiquichuique que tiene puede estar peor que el tuyo este tiene un chiquichuique este parece una cama vieja allá está Darilu señores mi camión parado Natalia Cabrera está como una cama de gente está como sospechoso está mirando joder de ojos José Antonio López saludos José Antonio López vamos a ver aquí el panita José Hernández saludos José Daniel DS de Boston vamos a ver vamos a saludar aquí a Elianner encarnación saludos el mejor está parado muy lejos con este frío llevo yo paludismo yo no puedo ni caminar no puedo ni caminar un chal llevo paludismo yo ya 10 días cuesta frío tú estás loco el sol de aquí no coge esa un chal ese frente frío lo de barata es el sol de una fe está loco el sol de aquí no coge esa Víctor Rosa dice Dary Luca regresa para San Pedro los otros volvemos no hay problema juega los caminos el sol de aquí no coge esa un chal es el mismo el sol que da en Estados Unidos que da aquí es la misma temperatura es un solo sol pero es diferente da en zona diferente ¿qué es para ser de contento? diga que tú sí está comparando un país frío con un país tropical ¿eh? nosotros estamos en el ombligo del mundo tú no sabías nosotros estamos en el ombligo del mundo medio a medio que el sol da más duro que ya tú sabes no dale no me pongo aquí un joyo que hay ahí está Saúl Salazar Jerez Daniel Anabel parece que él no sabe diga ¿cuántos soles son? 20 250 oye uno más que yo no sabe más que yo de astronomía para que ustedes entiendan eso es una de las de la ciencia que yo más sé a mí nadie me puede hablar de eso a veces que yo me pongo a hablar de eso y la gente cree que soy el loco que yo estoy porque son ignorantes no entienden y entonces como son ignorantes creen que el otro es loco y no saben que los locos son ellos wey que me pedí ¿qué? Aniburgo ¿cómo así? no entiendo Albert García saludos Albert a Manhattan que vayan vamos un día de estos no te preocupes no te creas que eso está muy lejos esa mierda ya eso está cualquier izado ya vaya hasta todo el mundo ya a la vuelta a Europa ahora ya Estados Unidos está como Colombia que se va con un pasaporte ya no te creas que ya tú estés en gran cosa wey así que ya ese flojo le fue a los viajantes de Estados Unidos ya eso está cualquier izado ya yo no quiero ni ir para allá vamos para allá wey cuidao carajo ya fui de muy te ríos ya fui de sano yo le estoy diciendo yo creen que te dicen que están granqueados ya que están en la USA ya ustedes están en Colombia o en un país de esos que vean sin visa ya luego se están metiendo para allá como no ya le fue y flojo anda el diablo y ellos aquí ya y dicen cuando ven que el otro llega es un problema usted que cultura la de nosotros en vez de ayudar al hermano al amigo que llegue que le vaya bien también o que quieren dar una pasta voladora que caiga en República Dominicana otra vez José Duarte saludo Gregory Antonio López saludo Gregory Antonio este es el pana que tiene todos sus documentos bacanos vamos a ver vamos a ver ya lo mandado porque me mando iba a 100 ahí marajo el line de encarnación vamos a todos a que compartan el line vamos a ver carajo a ver a ver a ver a la sal jerez oe muchacha dios allá arriba saludo que está allá dios mío alber garcía a tiburgo a tiburgo porque yo no te ignoro a veces no me sale oye pero no están comiendo gallinas wow que bien yo tenía tiempo no vea eso denis reinoso en Europa que no hay nada que no hay nada para allá los euros cuestan más que los dólares tranquilo que no hay nada lo que pasa que para allá no se puede hacer mucho gusto para allá y que viaja para Europa nada más puede viajar en un solo ave al año y tienen que juntar los chelos los vuelos son más caros que el diablo un vuelo para allá cuesta fácilmente 150 mil pesos o 200 mil como que nada entonces el paquete que le gusta está haciendo y dominicano no lo puede hacer para allá tú sabes tú supiste que desde allá lo descubrimos claro es que no es lo mismo Willy María saludo Willy María de la babucha viene ahí con unos Nike y los roban aquí en el aeropuerto porque está bien que la babucha le roban pero la babucha no da nada eso está bien que le hayan llevado los tenisitos los sacan de la maleta bueno está haciendo frío Dary Luz ya llevo para lucir hey José Luis Castillo el salcedo salud ¿verdad Fide? oye de verdad yo vio para ayudarlo le puse un año porque el que viaja para allá para Europa tiene que durar hasta 2 o 3 años para venir para acá ah porque esos vuelos para allá no perdonan y eso con escala que tú tienes que venir bueno creo que ahora de que están llegando de que por Punta Cana directo pero sí pero antes con escala tenés que poner como dos vuelos y eso es un lío es un lío y es claro que cuesta más son bobos eso es la vuelta al mundo que tú le das cuidado Rodríguez saludos Rodríguez Jesús pero fui yo a Colombia y eso de hora 20 minutos y estaba yo con desespero para aterrizar porque hasta que tú no aterrizar tú no estás seguro y yo de mío que estaba en una baja es rápido que ya no es un bobo como después que ese avión despegó tú tenés las manos de Dios y en la del piloto hasta que ahí no aterriza tú no estás ahí ay no y es para allá ya tú sabes yo no sé ni cuánto duró un vuelo seguro como 8 horas volando para allá que lo que es gente mía que lo que es que lo que es adiós 16 horas muchos horas ese avión en el aire y tú ya tú sabes tú reloj comina muchachos no te hable de eso con 16 horas yo si voy a Europa me voy en barco que cualquier cosa yo sé nada ahí me voy un peje uy oye muchachos oye pero la primera vez yo fui a Colombia oye Dios hizo hizo ese avión como una turbulencia oye y había un colombiano al lado mío que cuando ese avión bajó de un pronto yo le iba a despegar el muslo a ese tipo me agarré de ese muslo hay excusa mi amigo es que usted sabe cómo es que nosotros los campesinos no estamos impuestos a esta vaina muchachos le di entre ese mulo el pobre hombre ve para yo agarrarme y yo bueno Dios saiba me nada más y algo como ahora me cuido yo de ese susto quedé sin corazón sin presión yo creo que ahí fue que me daño la presión de ese susto un hombre tan pendejo para esa vaina darilu me da los productos a esta mujer que me va a poner loco traje los productos a esa mujer ya pero tú que miseria era a esta mujer ángel saludo ángel traje los productos Rafael Villa sí matador de bújaros y tráiselo sí 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 tráeselo matador de tráeselo tráeselo vea de darilu y tráele los productos a esa mujer ya ya estamos ahí esperando un día más una pedra ella aquí ya oh 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 ay 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 una persecución sí sí yo vamos a ver se mandan tan cachado cuidado aquí vamos allá vamos aquí atrás vamos a ver muchachos el tío ay cuidado vamos a ver vamos a ver los muchachos los menores ahí van los muchachos vamos a ver seguimos aquí mi gente seguimos aquí ay yo les digo no se manden que estos motores están nuevos ya no se manden estén tranquilos vamos a ver aquí los otros motores para arriba alejandrina nieve sebastián saludo maría jimmy peña saludo para jimmy no te saques relajado yo los dejo que le den yo los dejo que le den ay ya vamos a ver estos dos vamos a ver estos tres vamos a ver van de las que iban estos tres pegaditos como anoche cuidado aquí vamos a ver aquí los muchachos los esposaron a ver los muchachos los esposaron que pasó vamos a ver que los esposaron aquí los muchachos ahí está mi gente un puñal como de 15 centímetros para no ponérselo tan corto ni tan largo Joel Núñez saludo Joel Núñez aquí van tres más ese de acero ¿verdad Colcino? de acero una espada la espada del orgullo señores aquí está la de Dios no vamos a ver seguimos aquí para arriba los muchachos muchachos tan joven con enemigos yo nunca he tenido un enemigo en los 30 y pico de años que tengo y no son 30 y pico son 32 para no comienzan a calcular vamos a ver y una vez comienzan a estar calculando estoy preguntando y una vez vamos arriba si deja el comeboca vamos vamos que no comparten el aire coño y que forma que yo no veo ningún ojo ahora ahora es verdad que estamos feos ahí está esos motores están nuevos no como lo que usted trajo ahora señores vean Colcino aquí que trajo dos motores nuevos dos motores nuevos traíte dos motores nuevos allá están 250 los tornados llegaron los tornados llegan tornados ya para la acción rápida mira que espada no claro claro llegaron los motores nuevos allá los muchachos a la acción rápida claro para allá iban a salir hoy porque el bombero no apareció no salimos en ellos y me echarle gasolina que están recién llegados vamos a ver señores que llegan vamos a ver eso nada más esos motores no se oyen y ellos creen que van lejos y cuando vienen ya los policías están ahí lado de ellos ahí ya tú sabes dos y medio eso no cogen eso eso no usan los lince de verdad llegaron dos así que ya usted sabe muchachones vayan adaptando los cilindros de los CG para que puedan correr a ver si pueden correr que van a haber persecuciones yo soy matador y ponga este va a funcionar porque nos van a dejar de botao esta gente ¿eh? vamos a comprar uno de esos no eso vamos a comprar un triaje coño un triaje a todos ahí coño espera que Fide venga para que me compre una goma alante y en el país de día Fide vamos a ver carajo cuidado cuidado por aquí cuidado por aquí ay pero me salió ¿y qué? me cayó una vaina en un ojo ¿y qué? fue porque ya no estaba así cuando yo me conocí cuidado que se devolvió uno fue ay 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 vamos a ver los muchachos revisando aquí el pana revisando al pana es lindo es lindo es lindo es super lindo aquí es super lindo es lindo es lindo es lindo el hombre que no puede el hombre que no puede si está tranquilo está tranquilo yo soy José Duarte saludos yo soy José Emilio Ramón Dios mío león de Polanco de Democa así va el camión Jeffrey Jeffrey vamos a ver seguimos a todos para acá cuidado no cogemos esa hoy a nadie José Sánchez de New York compártelo José la gente dura si estamos más duros que un peñón que pasó que pasó primo digo yo digo yo vamos a buscar los papeles de una vez donde va andan como muy embalados los muchachos era por el frío que está haciendo andan como medio rato hey mudo hey mudo la de lo mío y mudo José Sánchez saludos señor lo que pasa es que ese lindo tiene su expediente usted sabe usted quizá no lo conoce y cree que es un abuso pero ellos lo conocen búsquenlo en la página de febrilanoticias.com por ahí para contar es lindo para que cuenten cuantas veces lo vamos a subir nada de la cruz saludo de la cruz vamos a ver aquí tiene los documentos Robert de la Cruz saludo ¿quién es tu papel? es mío Anderson mi niño que lo que es que lo que es la gente aquí oye 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 ahí está matador oye de los míos que lo que es no vamos no vamos oye allá ve la gente mía aquí desde el agua aquí desde el agua adiós mi niña María Cruz no ellos lo depuran y si no tienen problema lo despachan ay de la camisa niño tú sabes está tranquilo pero antes tenía su su vainita ellos lo depuran y si no tienen la pendiente dan para su casa wey cuando ustedes ven que ellos llevan uno así es porque no lo conocen ni Colombia no lleva hoy este frío oye yo te jugué la tarde y Susan dice y había todo ahí está vamos a ver Wendy Tejana saludos Wendy Tejana todos esos muchachos son depurados si no tienen nada van para su casa ustedes saben la gente que han apresado así que lo andan buscando y lo han apresado aquí en el aire en el recorrido mucha gente y los motores recuperados también que robados que se recuperan son muchísimos diarios recuperan 2 y 3 lo que pasa es que esos motores los dueños van y los buscan y no nunca hablan ni nada vamos a compartir el aire a nombre de la farmacia nacional es Mike Light Natural la cabaña a ver la fundación Gary Pérez el 2-3-0-5-6 Premium Cigarette Lounge ahí está Premium que presenta el 14 de febrero Día de los Enamorados Fray Martínez señores sí señor wow me cayó una vaina el deseo por todo oye para coger y campo y ahí va el perro con la piteadera ahí fui 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 pero ese ese moto está cacareando está como la gallina con un cacareo Jairo Rojas salud Jairo Rojas Rafael de la Cruz de la Buche llegó la Buche comparte el live la Buche ¡Pues el primo! ¿Qué es el primo? está perdido el primo yo no sé vamos a ver José Sánchez saludos José eso se hace solo días volar con Maciel eso se hace diario eso se hace hasta 20 veces hay 10 operativos voy todos los lados carolina aventura esto trae todo como de terro vaina lo digo vamos a botar yo no sé yo no sé pero parece una sigla dije parece una sigla que dijeron aquí que dijeron aquí vamos a ver aquí de la planeta cruza chulo cruza para acá cruza tranquilo cruza tranquilo papi tranquilo ah ah te calculas mi primo dice que 10 y 15 yo papá pues yo lo pongo claro están conmigo que están conmigo ¿qué es la comida ? ¿qué es la comida ? vamos a ver nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Se van a llevar los panas aquí, estos muchachos son, vamos a ver entonces, vamos a ver dos más, vamos a ver la prima ahí. Vamos a ver, seguimos aquí, seguimos, 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 la noche es larga, vamos a compartir el live mi gente, vamos a ver aquí, una bandera manameña, seferino, atención, ay Dios mío, vamos allá, vámonos matador, vámonos matador, cuidado con la doña que va todo ahí. Jairo Vázquez, salud Jairo Vázquez, Jairo Vázquez, Jairo Vázquez, ahí está Juan Jerez, saludo Juan Jerez, Jairo Vázquez, tiene que ir a trabajar en Matador, no, dime, el Matador tiene una búsqueda de noche. Amparo San, saludo Amparo San. Eduard Nidia, salud de San Cristóbal, Nelson Ariel López, Mirelba Vargas. Jairo Vázquez, Jairo Vázquez, que también está activo, ya lo compartieron, eh. Recordarle mi gente, estamos todas las noches, después de las ocho, con el live, con el recorrido, así que pendiente después de las ocho, estamos activos todos los días, eh. Todos los días, vamos a salir, todos los días. Ya tú sabes, así que pongan una alarma ahí después de las ocho. Después de las ocho y media por ahí. Oye, Matador, el Fide, que tú eres sereno, ahora lo digas. No, Fide, el hombre tiene un trabajo de noche, un trabajo nocturno. Matador tiene un trabajo que a él le gusta. El hombre. Lai Méndez. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto por acá. Arismendi Moya. Ay, ay, ay. Qué menudo. Qué menudo. Ay, qué grupo elocrio. Ay, Dios, qué cuantos niños allá arriba, que lo que es. Ay, Dios, ni una calavana no lleva. Sí, bien de largo. Sí. Sí, bien derechito. Bueno, mi gente, nos vemos mañana. Cuídense, los quiero a todos. Otro recorrido, mañana después de las ocho y media. Busquenlo ahí, que estamos activos. Cuídense, los quiero a todos. Buenas noches, descansen. Bye, bye. Compártanme el like. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil